Es inconcebible que un ser de este tipo exista Pum, mas bien conocido como Winnie.exe El maldito, veanlo, 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 vieron, intento matar una mariposa Like para que Winnie nunca te haga nada Te gusta la mierda, soy Winnie, pum, dame tu dinero cabrón Que onda amigos, hoy les traigo un video buscando a Winnie.exe Y miren, aquí estoy con Franklin haciendo barras En este videojuego que se llama Gente a Cinco, wey Todos lo conocen, si no lo conoces ya lo conocen, lo hice yo famoso Y ya fuera de cualquier cosa, espero estén bien Hoy vamos a buscar a Winnie, ¿no? O sea, vamos a buscar a Winnie.exe Es Winniepoo, ¿no? Pero como que maldito, o sea, esa es la diferencia Es el Winniepoo maldito y se supone que lo vamos a poder encontrar hoy Miren, aquí lo veo, es Winniepoo Ah, no, que venden aquí, que venden aquí, miren Están vendiendo lentes, ah, déjenme compro unos Está bien, acabo de comprar los mejores lentes de todos los tiempos Vean esto, acabo de encontrar a esta bebé, vean Hay una bebé en la calle Hola amiga, un bebé en GTA, bro Vean, está moviendo, ¡tiene vida! ¡Ah, sí tiene vida! Está bien, está bien, está enojada ¿Está enojada qué? Oye, bro, por favor, hay una niña perdida Creo que es... Oye, hazte cargo de tu hija Oye, me pegó, me quitó los lentes Hazte cargo de tu hija Esa es la hija, ¿no? De este señor Y no se quiere hacer cargo de ella Bro, hazte cargo ¡Olé! Matando palomas ¡Uy! A la madre, me pateó directamente en el rostro, eh Ya no hay respeto Ya no hay respeto, ¿no? Por la integridad del individuo Y eso no me parece Jálalo, jálalo de los calzones ¡Ay, jálalo! ¡Ah, ok, ok, ok! Sigue participando, hijo Sigue participando Está bien, antes de seguir con el video Tengo que regresar a esta niña Pues con su familia, ¿no? O sea, yo no me la puedo quedar así de la nada Estoy buscando actualmente a su papá Que dicen que está en esta calle Y es que su papá ya es grande Su papá ya es grande Vamos a entregarlo Miren, aquí está, eh Este es el papá de la niña Está bien, ya llegamos con este señor ¿Dónde está la bebé? Está bien, ya le entregamos aquí a la bebé Y se enoja Está bien, es normal Está enojado, está molesto A mí no me importa Hice mi trabajo Que es lo importante En este video, como viste en el título Vamos a buscar a Winnie.exe Ese fue un inicio algo extraño Vi una bebé ahí en la playa Pero no, no era el propósito, ¿no? Del video Vamos a buscar a Winnie Poo, ¿no? Yo la verdad es que nunca vi Winnie Poo Ni cuando era niño O sea, Winnie Poo mis huevos Estoy llegando a esta calle Está todo bien oscuro Y pues estamos adentrándonos, ¿no? A los matorrales Me voy a subir por aquí Y es que, sí, o sea Vamos a buscar a Winnie Debe de estar por aquí en el bosque Comiendo miel, ¿no? Le gustaba mucho la miel Lo que más le gustaba, ¿no? A Winnie era la miel Así que vamos a buscarlo A ver, a ver, a ver Tal es por aquí Ellos han visto el bosque Amigo, ¿has visto a Winnie.exe? ¿Has visto a Winnie? Qué fea gente, ¿no? Súper desagradable y súper agresiva Oye, hermano, me vale madres ¿Dónde está Winnie? Qué desagradable sujeto, ¿no? Qué desagradable tipo Vete al chorizo, ¿no? Como dicen Estoy aquí con Franklin Y básicamente En esta granja venden un pie Vean, ahí dice Cherry pie Y también venden un jugo, ¿no? De berenjena Lo que les iba a enseñar No era esto Sino que el bosque Está justamente ahí No sé si lo alcanzan a ver Ahí es donde supuestamente Voy a poder encontrar a Winnie Poo Ven esos árboles Bueno, no se alcanza a ver muy bien Pero ahí se supone que es el bosque Vamos a adentrarnos Es aquí, ¿eh? Es aquí, vean, man, man ¿Qué les dije? O sea, ya ahorita se ve mejor Ahí es donde vamos a poder encontrar a Winnie Justamente yo estaba ahí en la granja Me detuve por un pie, ¿no? O sea, a veces digo Oye, quiero un pie, bro Un pan dulce Hablando en serio O sea, este es el bosque Donde supuestamente vamos a encontrar a Winnie.exe La versión malévola, ¿no? De Winnie Poo La versión ojete La versión que no desayunó Y es que hay dos versiones, ¿no? De todas las personas La versión normal Que es cuando ya estás comido y todo Y la versión enferma, ¿no? Cuando no desayunas Si estás de malas Estoy nervioso, ¿eh? Tengo algún arma así Tengo una escopeta Perfecto, perfecto Cualquier cosa que se presente Aquí los recibo Y es importante, ¿no? Estar listo para brindar Aquí los recibo, ¿no? Listos para el brindis A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Winnie? A ver si no me espanta Chequen, 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 chequen Encontré su casa Que no nos vea, ¿eh? No nos vea No sé si está aquí Tal vez salió Tal vez salió de fiesta O no sé Se fue a bailar Winnie Poo Vean, ¿eh? Aquí es donde él vive Está bien raro, ¿eh? Esto está bien raro Chequen, ¿eh? Tiene unas como interesantes vajillas Es muy interesante, ¿no? Le gusta como la cerámica a Winnie Y a ver qué cuadro Tiene a una abeja Claro, le gusta mucho la miel Chequen, ¿eh? Tiene un reloj Donde sale supuestamente un pájaro Es Winnie Poo Ah, escucho un ruido Escucho un ruido Me tengo que ir por la ventana Escucho un ruido Uy, súbete por la ventana, Franklin Me acabo de salir de la casa de Winnie Poo Y es que escucho un ruido, ¿eh? Está bien, no quiero que se preocupen Pero ya está aquí, ¿eh? Ya está aquí Me agarró Infraganti, ¿eh? Casi me agarra ahí con las manos en la masa Pero no, tranquilos Tranquilo, Franklin Que no te agarren Infraganti A ver, tranquilo, tranquilo No me ve, no me ve No me ve Me escondo aquí, me escondo aquí No me veo, no me veo Tranqui, tranqui Mira, mira No, ¿qué le hizo? Vean lo que le hizo a Tiger, ¿eh? Vean lo que le hizo a Tiger Lo fulminó, no, lo finalizó, bro Lo agarré Infraganti, ¿eh? Lo agarré Infraganti Está bien, me tengo que alejar Y tengo que dejar de decir esa frase Es broma, no, no la voy a dejar de decir Es la mejor frase que he inventado Desde aquí vamos a poder ver un poco mejor Y voy a sacar la foto, ¿no? La foto de la evidencia De lo que está haciendo Winnie.exe Miren, aquí está su casa Y está Tiger Lo bueno es que tengo aquí mi escopeta Con esto me siento muy tranquilo Cualquier cosa que quieran hablar Lo pueden hacer directamente con mi escopeta Ok, me está buscando, ¿eh? Lo veo como que está Como que investigando Me está buscando Me voy por acá Subimos, tranqui Y ahí está, ahí está, ahí está Está haciendo del baño, ¿eh? Ya entendí Salió de su casa a hacer del baño Está bien, no sé qué hacer O sea, le disparo ¿Qué hago? No sé, no tengo idea Está bien Se está moviendo muchísimo, véanlo, ¿eh? Se está moviendo Se está cambiando su ubicación Me voy por acá Por los arbustos Buena, Franklin Buena, Franklin el detective Franklin el detective Ay, tranquilo Nomás no te tropieces Ahí, ahí me quedo Ahí me quedo, tranquilo Movimiento, movimiento, movimiento Acaba de llegar otro personaje No me acuerdo cómo se llama este Pero están como que discutiendo Le está diciendo Winnie Que no No qué, bro No qué Escucho ruido Y vean a Franklin Está todo nervioso, bro Está bien Está bien ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Winnie, eh? Otra víctima Otra víctima Vean, vean Saben que mejor me voy a ir escondiendo Si es agresivo, eh Me voy por el árbol Me voy por el árbol Y me voy a poner en esos arbustos Me coloco aquí en los arbustos No me ve, no me ve No me está viendo lo bueno Ah, vean, 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 vean ¿Y qué le hizo, eh? Lo, lo, lo mató Se lo quiere comer con miel Todo se quiere comer con miel, ¿no? Cerdo a la miel Tigre a la miel Franklin a la miel Y está bien, eh Como que lo quiere caramelizar con miel, ¿no? Al cerdito Con mucho cuidado, eh Con mucho cuidado No quiero ser el siguiente Ah, y se va a isofacto, eh Infraganti lo pillo Y se va a isofacto Voy con la escopeta, eh Eso es lo único que me deja tranquilo En esta situación Si no tuviera una escopeta Ya me hubiera ido corriendo A ver, ¿qué más hace? O sea, ya mató a Tiger Miren, ya mató a Tiger Y ya mató al otro Que no me acuerdo cómo se llama Pero Pues esto no está bien, ¿no? O sea, no sé qué hacer No sé cómo proceder en esta situación Es Winnie.exe Me acabo de encontrar Con este conejo Y no es nada agresivo Véanlo, eh Está como que todo lleno de tierra Amigo conejo, ¿qué pasa? No, no, no No te vayas No te vayas No empujes Se va corriendo No, no te vayas Está bien, está bien No te vayas ¿Qué pasa? ¿Qué quieres enseñarme? Nos quiere enseñar algo Está bien, lo voy a seguir Tal vez nos va a enseñar algo, ¿no? Cómo detener a Winnie Pooh Así Justamente aquí fue donde lo encontramos ¿No? O sea, donde lo vi Aquí estaba, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Está atrás de mí Ok, tranquilo, tranquilo, Winnie Ya te veo haciendo tus cosas Vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Me subo a este arbusto Salto al otro Ahí viene Winnie Pooh Estoy entrando a la escena del crimen Véanos, ahí está Tiger Lo puedo revivir Voy a intentar revivirlo Pistola eléctrica Revive Ahí está, lo revivimos Lo revivimos Regresa a la vida Perfecto Perfecto, está vivo Voy a revivir al otro también Al cerdito La verdad no me sé el nombre Pero estaba aquí Estaba por acá, ¿no? Winnie Pooh es bien ojete Está bien, lo revivo, lo revivo Me la juego Vive, vive, bro Pero corre, corre Que te quieren comer con miel Está bien, está bien Creo que ya reviví a todos ¿Y dónde está el ojete? ¿Y dónde está el ojete de Winnie Pooh? Está siguiendo, ¿eh? O sea, siento el olor a miel Huele a pura miel Ya, ya, ya Ya logré que corriera Ahí va, ahí va, ahí va corriendo Despídense, Tiger ¿Dónde está Winnie? ¿Dónde está Winnie? Está en su casa, véalo Es como que miedo Está de tenebroso, ¿no? Como que este momento Véalo, véalo, véalo Está ahí en su casa Y con una escopeta O sea, tiene una escopeta escondida Tiene una escopeta escondida ¿Lo voy a sorprender por la ventana? No, ok, ok Está bien, está bien Voy a entrar, voy a entrar a fulminarlo Desapareció ¿Saben qué? Le tengo que disparar Lo siento Quería que la policía lo arrestara Pero vean, está intentando escapar Ahí está, le di, le di, le di Se empieza a trabar un poco el juego Al fin lo encontramos Es agresivo Es un loco Es Winnie.exe ¿Y dónde quedó? Ah, es sigiloso, güey Sigiloso Ahí le di, le di, le di La pura cara Púdrete, bro Púdrete ¿Qué onda con esto? A la madre Vean esto Vean lo que está pasando No sé ¿Qué es esto? Está temblando ¡Me caigo! Esto está muy raro No sé qué fue eso Pero creo que es el final, ¿no? O sea, Winnie desaparece ¿Saben qué? Voy a activar el radar Tal vez así puedo ver Dónde quedó Pantalla Sí, sí A ver, aquí hay un punto rojo Puede ser él Puede ser él Sigue vivo Sigue vivo Lo sabía Sigue vivo Me teletransporté ¿Dónde está el punto rojo? Que es acá arriba Está escapando Está escapando Pensó que no lo había visto Está escapando Está molesto Lo agarramos infragante Y ahora intenta correr ¿Dónde es a Rabo, Winnie? Le gané Ahí iba con un machete Se escapó por los matorrales Con un machete Ya, lo suelta Lo suelta Eso indica que es el fin Es el fin de Winnie.exe Hasta aquí voy a dejar este video Espero que te haya gustado Pero antes de terminarlo Voy a tirar esta bola naranja Muy poca gente sabe Que esto se puede tirar Vean Y ahora sí Fue el fin de Winnie.exe Hasta aquí voy a dejar esto Deja tu me gusta Para más videos Suscríbete si no te has suscrito Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Suscríbete si no te ha gustado!